Vieja al chile ya me harte de ser pobre, lo mío lo mío son los lujos, la carne y las trocas, yo ya no puedo vivir en esta miseria que llamamos vida, es hora de volvernos ricos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Si ya estamos hasta el cló de deudas, no tenemos nada, y ya no podemos sacar nada de Copel ni Electra. Muy fácil jaja, tal vez no podamos sacar nada en Copel ni Electra, pero aún no hemos sacado un préstamo en Banco Azteca jajajajajajaja a huevo. Vieja amos a sacar ese préstamo y salirte esta miseria pero ya. Habérmelo dicho antes, amos por ese préstamo que me urge ponerme uñas en mis uñas y también pestañas en las pestañas. Hambrón, y luego te quejas de que yo gasto en puras mamadas, si tú haces lo mismo. Dos horas después. Vieja, aquí es, pero no sé cuánto pedir, estaba pensando en uno o dos millones, pero me conformo con la mitad de eso jaja, ya me imagino todo lo que vamos a comprar. Si chueg la gente nos va a envidias, pero ya vamos a sacar ese préstamo. Que hay bro, buenas tardes tenga usted caballero, quisiera sacar un préstamo que se necesita o que pez. Buenas tardes caballero, mire para sacar un préstamo es bien fácil, solo debe darme su email y firmarme un papel donde me entregue su vida. Digo donde se comprometa a pagar entre más dinero pida más grande se la vamos a dejar caer digo más lujos tendrá. A huevos y deme un millón de pesos con eso la armo para todo lo que necesito pero ya demelo demelo, donde le firmo. Perfecto hermano, jajajajaja ahorita mismo le entrego su dinero, solo hay que llenar los papeles jajajajaja. Unos momentos después. Vieja, a huevo ya nos dieron la feria, ahora si vamos a darnos la vida que tanto nos hemos merecido. No, 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 no. Chueg ya se nos acabó el dinero, perdimos el auto, la ropa la tiramos para comprar nueva, no hicimos nada, y ahora ya debemos más de dos millines de pesos. Chueg que verga vamos a hacer. No mames, te dije que era mala idea invertir en Amlocoins, pero tranquila vieja, no pasa nada, esos pendejos de banco azteca no saben donde vivo entonces no nos pueden chingar. Pero Chueg, diste tu pinche INE y ahí en la INE viene registrada la dirección nuestra pendejo, nos van a embargar o peor aún, te van a meter a la cárcel. Buenas tardes, aquí vive don Chueg es que le traigo un aviso, tiene que pasar a pagar al banco 3 millones de pesos para mañana, ya que firmó un contrato, le dimos un millón solo, se pagaba en el lapso uno mes. La, 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 la ¡Gracias!